Perdona Perdona si no puedo ser sincera Solo en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente ¿Cuánto el circuito me causarán? Ahora mismo quisiera verte No sé llorar a esa luz de mi alma La luz de nube no me deja amarte Quiero saber qué puedo hacer Un caleidoscopio es mi corazón Luz de luna guía mi amor En mi jardín de la constelación Tomo a uno y me pregunto Por el destino de mi amor Me llamo más de creer en ti Me haría todo por volver a verte Y en mis sueños así podré tenerte En mi pasado, presente y futuro Solo a ti me dedicaré Y te explotaré Volcarte al volcán que hay en mi interior Del mismo día que te conocí Solo buscarte entre un billón de estrellas Donde inmediato siempre te encuentro Con el amor yo todavía creo Es el poder que da el amor En mi jardín de la constelación Con todo a uno y me pregunto Por el destino de mi amor Me llamo más de creer en ti Sé que el milagro se dará Es el milagro del amor